Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres, esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mal esposa y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, qué bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer, hasta luego y mala suerte te deseo, no veo Yo daré consejos a todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Sentimiento negra Sentimiento negra So nasty It's the king of lyrics I'm a bad boy The hit maker Apunto y no fallo Sentimiento torito Sentimiento torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes